Escuchá este dato. Casi todas las casas del mundo tienen mortero de cemento o mezclas hechas a bases de cemento. Lo llamativo es que la mayoría de las veces se prepara mal o se aplica mal. Y después sufrimos las consecuencias. Mirá, no te equivoques más. En pocos minutos te cuento los secretos básicos para que tu obra nunca deba sufrir esos problemas. Me imagino que te preguntarás, si todo el mundo lo conoce, ¿cómo es que todavía trae problemas? Y quizás yo me pregunto a veces si allí no está la raíz de la cuestión. Hay tantas recetas para hacer y para aplicar morteros como constructores y también no constructores hay en esta tierra. Y como dice el dicho cada maestrito con su librito. Es decir, cada uno lo aprende de una forma y así lo siga haciendo de por vida. Y como siempre digo, un error o una mala práctica repetida 30 años no deja de ser un error. Hace más años de los que recuerdo que vengo aplicándolos. No siempre igual, por eso voy a contarte lo que yo creo que es la forma correcta de hacerlo. ¿Qué es y para qué sirve el mortero de cemento? Y la arranquemos bien. Por las dudas, el mortero... Suena raro, la verdad que suena raro. ...no es más que un material que resulta de mezclar tres cosas. Cemento, arena y agua. Cada ingrediente tiene su rol y es muy sencillo. Por ejemplo, el cemento es el aglomerante. Es un polvo gris que mezclado con el agua se endurece. Por otro lado está la arena. Es un material inerte y solo sirve para darle cuerpo a la mezcla. Y en el tercer lugar está el agua. Es un catalizador. Es decir, es el agregado que desencadena la reacción química del endurecimiento. Esa es la mezcla que luego usamos para pegar los ladrillos o los bloques, para revocar las paredes o para nivelar los pisos. Si a eso luego uno le agrega piedra o grava, obtenemos hormigón o concreto. Pero la verdad que eso es historia para otro video. Hay tres tipos de morteros de cemento. Dos de ellos diría yo algo mentirosos. Por un lado está el mortero, el auténtico vamos a llamarlo. Que es una mezcla de una parte de cemento más tres o cuatro partes de areia. Bueno, aquí no tengo más alternativa que hacer una aclaración para que se entienda y no me maten luego en los comentarios. Cuando hablo de partes me refiero a volúmenes, no litros ni kilos. Ni más ni menos que del recipiente que utilices para medir las cantidades. Lo más habitual dentro de una obra construcción es el balde o la cubeta. Pero también puede ser un tarro, una palada o una cuchara de albañil. Un balde será igual a una parte. Lo mismo con cualquiera de los otros. Hablando de los morteros, el segundo es el mortero mezcla. Hablamos del original que tenía solo cemento. Pero aquí reemplazamos esa una parte de cemento por un cuarto de cemento más uno de cal. Y aparte de eso, tres o cuatro de arena. Es decir, bajamos la cantidad de cemento a un cuarto. Y le agregamos una parte de cal, que es otro aglomerante que es de color blanco. Que hace que las mezclas sean más fáciles de trabajar. Técnicamente son más plásticas. Y en tercera instancia está el mortero de albañilería, le llamaría yo. En este caso, reemplazamos al cemento común por cemento de albañilería. En donde se utiliza esta fórmula. Una parte de cemento de albañilería y cuatro o cinco partes de arena. Cemento de albañilería. Yo sé que no te está sonando, ¿no? Bueno, quizás lo conozcas por sus nombres comerciales. ¿Ya te empezó a sonar? Bueno, te cuento que es un ligante que reemplaza la cal y cemento. Y tiene algunas propiedades que mejoran la trabajabilidad. Difícil de decirlo. De las mezclas. Seguro querrás saber si es mejor este cemento que el otro. Mirá, hay un enorme debate sobre esto. Y te prometo que en un próximo video voy a poner un poco de luz. Y voy a intentarlo por lo menos sobre esto. Porque me dediqué a investigarlo especialmente. Pero primero quiero ir a lo que te prometí. Contarte cuáles son los errores al utilizar morteros de cemento. Sinceramente, escuchalo y después me vas a decir cuál de estos cometiste. El primer error, uno de los más comunes. Los malos dosajes. Las proporciones de cada material están hechas para respetarlas. No es más o menos de cada componente. No. Sino las proporciones que indican los libros. O las indicaciones de los fabricantes. La que viene tiene que ver con esto. Bueno, la razón que vino ahora tiene que ver con el mal uso de las proporciones. Como te decía, mal uso del medidor. No es lo mismo un balde lleno al ras que otro con copete. O sí, es lo mismo. Pero si lo usamos al ras para un ingrediente. Lo mismo deberíamos hacer para todos los ingredientes. Tampoco da lo mismo medir el cemento con un balde. Y luego la arena por paladas. Diciendo que un balde equivale a tanta cantidad de paladas. Eso es incomprobable. Y además, todas las paladas son distintas. A continuación, uno de los más comunes. Insuficiente mezclado. Lo ideal es que los materiales se mezclen en la hormigonera. O en el trompito. Y que se bata por lo menos, escúchame, tres minutos. De esa forma se hace una mezcla más homogénea. El agua llega a todos los rincones. Y se incorpora aire en ese batido. La mayoría de la gente lo que hace es termina de poner en la mezcladora el último balde. Y acto seguido lo vuelca para usarlo. Y está mal. Porque es desde ese momento que uno debería contar el tiempo de batido. Y el que sigue es uno de los menos conocidos. Mala secuencia de carga. Aunque parezca una p***, no se pueden poner en cualquier orden los materiales dentro de la hormigonera. Y atentos con esta secuencia. Lo primero es colocar una parte de agua, del agua que vayas a utilizar. No agregar todo de golpe. Ya, después te voy a hablar de eso. A continuación, todo el aglomerante que vayas a utilizar. Cemento, cal o cemento de albañilería. Luego, dos partes de arena se mezclan. Y luego, el resto de la arena. Para finalizar, en definitiva, pon el agua necesaria para alcanzar la consistencia. De esa manera, garantizamos que la mezcla quede bien homogénea. Aparte de eso, junto a los 3 minutos de tiempo de batido. Quinto error, el exceso de agua. Te habrás dado cuenta que no hables de las proporciones de agua. Y la verdad que no es casualidad. Porque en realidad, no se parte siempre de la misma arena. Si ya está húmeda, significa que ya tiene agua. Entonces, no servirá una proporción pensada, por ejemplo, para arena seca. Yo prefiero, y creo que es lo correcto, hablar de consistencia. O sea, el punto adecuado como para revocar o pegar ladrillos sin que se te escurra. Si se le agrega agua, además, la mezcla se va a agregar. No se va a sostener por sí misma. No va a adherir, no tendrá capacidad para endurecer. Y cuando se seque, se llenará de grietas. Es decir, en definitiva, una porquería que no sirve para nada. Por eso, por eso, es muy importante esa secuencia que te contaba previamente. Para tener siempre un poquito de agua al final para ajustar esa consistencia. Y como todos los extremos son malos, aquí va el opuesto. Falta de agua. Si por el contrario, la mezcla se seca antes del tiempo, tendrá poca resistencia y, para variar, se va a llenar de fisuras. Atento a este dato. El proceso de endurecimiento precisa que las mezclas estén húmedas durante muchas horas. Te diría días. Por eso, es importantísimo mojar los ladrillos antes de pegarlos. Así como también hacerlo con las superficies o los pisos que se vayan a cubrir. Así vamos a evitar que esa superficie absorba la humedad de los morteros. Igualmente, es importante mantener paredes o pisos protegidos del viento o el sol directo. Yo diría al menos por 72 horas. Y te cuento una de las historias de mi vida en la obra. Exceso de ligante. Marcelo, yo le pongo un poquito más de cemento para que la mezcla quede más cremosa. Olvidando que no estamos haciendo una torta, sino construyendo. Acordate una cosa. El aglomerante, que es cemento, cal o cemento de bañería, es el encargado de unir y endurecer la mezcla con arena. Si le agregamos de más, o sea, más aglomerante del recomendado, porque nos parece que queda más fuerte, en realidad estamos haciendo mezclas frágiles y quebradizas que no tienen capacidad elástica y luego se van a llenar de fisuras. Recordá las proporciones que te explicaba anteriormente. El que sigue es de los errores menos conocidos y uno de los más importantes. Arenas dudosas. No es lo mismo utilizar cualquier tipo de arena. No. De más está decir que debe estar zarandeada o tamizada para eliminar todas las impurezas que luego estallan y manchan las superficies. Eso yo diría que lo doy por sabido, ¿no? ¿Cuáles serían esas arenas dudosas? Bueno, en principio, la arena de mar. En realidad no es dudosa. No se debe utilizar porque tiene un alto contenido de sales, como podrás imaginar, que al combinarse con el agua pueden llegar a formar esflorescencias y manchas de salitre, que luego hacen desprender los morteros. Y además una cosa, si están en contacto con el hierro, lo terminan oxidando. Otra de las arenas dudosas es la arena fina o la arena muy gruesa. Groseramente, hablando, digamos que las arenas son algo así como un cúmulo de piedras molidas finamente. Cuando son muy finas, las partículas están muy juntitas y cuando son gruesas están más separadas y tienen aire entre sí. Cuando hablamos de un dosaje de una parte de cemento más cuatro o cinco de arena, debemos tener en cuenta de qué tipo de arena estamos hablando. Cuatro partes de arena fina tendrán mucha mayor cantidad de piedritas que cuatro partes de arena gruesa, porque ésta tiene una mayor cantidad de aire. Y esto que te estoy contando, puede comprobarse fácilmente en un simple experimento. Fíjate, a igualdad de volumen, la arena fina pesa casi un 15% de la arena gruesa, es decir, hay mucho más material. Es por eso que para arenas finas se recomienda bajar la cantidad de arena a cuatro partes, es decir, una parte de cemento, cuatro partes de arena. Si no, va a tener en definitiva mucha cantidad de arena, arena de más. Y la mezcla se verá, acá le decimos como flaca o poco consistente. Cuando se disponga de arena gruesa, por el contrario, es conveniente mezclarla por mitades con arena fina. Así, esa arena más finita llenará mejor los vacíos de aire. Y de esa manera se podrá usar el dosaje que te explicaba anteriormente, uno cinco, uno de cemento cinco de arena, que recomiendan los fabricantes. Y el que viene es uno de los grandes mitos que llevan a resultados muy malos. Mezclas revividas, así les hago yo por lo mismo. Hay una costumbre muy arraigada que es un error. Bueno, en realidad más que un error es un error. En muchas cuadrillas de trabajo se acostumbra, vaya a saber por qué, a preparar morteros o mezclas un rato antes de terminar la jornada laboral. Estamos hablando de mezclar cemento, arena y agua. Es decir, se dejan pastones de mezcla sobre una batea para el otro día, y como todavía no están del todo fraguados, y al siguiente se los bautiza con un poco de agua o agregándoles más cemento para revivirlos. ¿Qué decirte de esto? Por un segundo, a ver, no me creas, y pensémoslo con un poco de sentido común. Desde el mismo momento en que se hace la mezcla de morteros, esta comienza a fraguar, o sea, a endurecerse. Lo que usamos al día siguiente, por más que no esté del todo duro, es una mezcla muerta. Por más que intentemos revivirla con lo que se nos ocurra, será una mezcla de materiales nuevos, con viejos, a medio fraguar, y las benditas proporciones de las que hablamos se habrán ido al tacho. ¿Hace mucho que lo haces y no te pasó nunca nada? Bueno, me aseguro que ese material no tiene las mismas prestaciones que uno que recién terminas de preparar. Y si lo llegas a utilizar al exterior, seguro traerá problemas. Moraleja, mira, no prepares mezclas o morteros antes de dejar de trabajar y las dejes allí. Si te sobraron, descartalas, o usalas como material de relleno en algún sector de la obra que lo precise. Hacer las cosas bien no demanda más esfuerzos o más gasto que hacerlas mal. Es por eso que no hay ningún motivo para no hacerlo como se debe. No ahorras nada y hay mucho para perder. Por suerte, como vas a seguir estos consejos en tu obra, no vas a tener estos problemas. Mirá, leo todos tus comentarios y si la respuesta considero que es un poco más larga, la reservo para otro video. Por cierto, aquí te apunto uno con 25 consejos para ahorrar el construir. Y si te sirvió, compartilo con tus amigos, dejanos tu me gusta y si todavía no lo hiciste, no dejes de suscribirte, que es gratis. Cada semana estamos subiendo videos nuevos. Te dejo un abrazo grande, que tenga un buen día.